Hola, hola, vamos a dar inicio a este nuevo juego. Esas son unas verduras. El que gane, el que haga los cuatro aciertos, se va a ganar ese platanito. Vamos a darle, vamos a darle, comienza, comienza chiquitín. Tranquilo, ok, dale. Mira, él está declarando el río. No, no, él no tiene que ver. ¿Lo dejaste? Así ya. Ok, no tiene ni un acierto. ¡No! Sí, sí, cuidado. Echa para acá, porque tú eres medio trampocito. No, ya. Tiene un acierto. Dale, dale. No, no tiene ni un acierto. Y este va aquí. No, no es cierto. Ni uno. No, no es uno. Ay, por Dios. Ay, por Dios, mamá. Jesús. Un acierto. Un acierto. Un acierto. Al pasito. Déjala ahí. Espérate, espérate. Búscala. No, búscala. ¿Dónde está? Abajo la mensaje. Abajo del mueble. Vamos, vamos, dale. Ya subimos lo que se cayó. Dale. Dale. Es Dariel que continúa, amores. Pues continúa, caballero. Continúa. Pero ya él puso su última ficha. ¿Cuántas siete? Ya, ¿él terminó o no? Él no ha terminado. Dale. Dale, chiquitín. A tu mejor elección. Dos aciertos. Sí, sí, dos aciertos. Sí, sí, dos aciertos. Sí, sí, dos aciertos. Un acierto. Quintate los aciertos. Dale, Darie. Dale, Darie. Te muestro lo que eres. Ganó. Se ganó su papita. No, no, él no se ganó nada. Venga, recibí su premio. Cuando fui a buscar. Venga, recibí su premio. Mami, yo no fui. Sí, sí, pero es para el premio. Venga, venga. Tenga su premio. ¡Ey! 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 Oi, guys, Juan.